Bueno, vamos a hablar con Sergio Más Varela, diputado provincial de Cambiemos. Está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? He estado por acá, así es. Bueno, estuvo Macri por acá también, por Santa Fe. ¿Qué fue lo que dejó la visita de Mauricio Acá? Bueno, bien. En la conferencia de prensa, rodeado de Lefchet, por un lado, y José Corral, intendente de Santa Fe, por el otro, dando, me parece que, una muestra de institucionalidad importante, después de, bueno, siempre algún chisporroteo que se ha producido. ¿Está bien la cosa ahora? ¿Está tranquila la cosa? Yo creo que está mejor. Y lo vi muy bien, esto es una evaluación personal, lo vi muy tranquilo al presidente también. Bueno, hoy salió a decir que quizás se quede más de un mandato. Digo, ¿esta tranquilidad se le aporta esa certeza, la posibilidad de que está habiendo en el territorio aceptación? ¿O después va a poder medirlo después de las legislativas del año que viene? Sí, yo creo que, obviamente, como todo lo que ha hecho hasta ahora, tanto el presidente Macri como el gobierno de Cambiemos, requiere siempre una evaluación. Este gobierno ha demostrado que no actúa espasmódicamente y, bueno, evalúa y estudia cada paso que va a dar, con errores también, por supuesto, como es esperable en toda gestión de gobierno. Pero me parece que la impronta del presidente es esa, ¿no? De vamos a pensar, vamos a actuar a partir de lo que se piensa y, bueno, obviamente, que sea lo mejor para los argentinos. ¿Estás buscando los candidatos también para el año que viene? Digo, ¿estás perfilando ahí candidatos? Y el año que viene es una elección muy importante, ¿no? Y Santa Fe es un distrito importante por la cantidad de votos y, además, por lo emblemático de esta provincia que tiene un peso, insisto, territorial, económico, político, muy importante a nivel nacional. Sergio, vos sos autor, justamente hablando de lo político, de lo que se viene, sos autor de una iniciativa que tiene que ver con el debate del gasto en las campañas electorales, algo que, bueno, tiene mucha discusión, porque en general de lo que se habla es del aporte de los privados a esas campañas, de dónde vienen esos fondos, y al mismo tiempo, ¿quién puede hacer política en la Argentina y en la provincia de Santa Fe? Solamente lo pueden hacer los partidos grandes, que tienen dinero, que tienen financiamiento. Un poco, ¿cuál es el espíritu de esta iniciativa? Bueno, el jueves pasado presentamos esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Hay una realidad de la cual partimos. Existe en Santa Fe una ley de campañas electorales, pero no prevé ningún tipo de límite, ni de mayores precisiones, salvo alguna sanción. Pero lo que es transparencia y lo que es límite al gasto y al financiamiento, ingresos y egresos, de los partidos políticos y la campaña electoral concretamente, no existe una barrera de contención que ponga blanco sobre negro, esto que muchas veces se critica, y con razón, desde el lado precisamente del electorado, decir, mirá lo que están gastando en publicidad, en afiches, gigantografías, alquileres, personal, todos los gastos que insume una campaña, tienen que estar delimitados, sin que esto signifique un ahogo absoluto para la campaña, pero sí un límite claro, preciso, cuantificable, determinable, que es lo que estamos proponiendo. Hay un cambio en este concepto, porque antes lo que se proponía era una información, o sea, informar, que provengan de dinero en blanco, que no sea de dinero mal habido de alguna forma o proveniente de alguna actividad ilegal, y por otro lado, conocer el monto. Ahora lo que se hace también es ponerle un límite, damos un pasito más en ese aspecto. Sí, y además también en cuanto a la información, porque con la ley actual en la provincia de Santa Fe, hay que acreditar un interés legítimo para conocer cuánto gastó cada partido, alianza o frente. Lo que estamos proponiendo es que, una vez finalizada la elección, dentro de los 30 días, los distintos partidos tienen que rendir cuentas. Y dentro de los 90 días siguientes, el Tribunal Electoral tiene que dar a conocer públicamente, no a instancia de parte, no por pedido de alguien, sino que, por obligación de la norma misma, tiene la obligación de dar a conocer cuánto gastó y en qué gastó cada uno de los partidos. Esto es lo que estamos proponiendo. Ahora, a instancia de que, Sergio, digo esto, ¿ustedes qué es lo que están viendo? Que ha habido mucho dinero despilfarrado, que ha habido mucho dinero que vino, que no se sabe de dónde vino. Digo, ¿cuál es el espíritu o a raíz de qué surge esta iniciativa que vos decís? Más en los orígenes. Sí, 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 por supuesto. Vamos a lo primero, en cuanto a lo que es la transparencia. Siempre hay rumores, o a veces, no sé, imaginarios, inclusive colectivos, que entienden, o que a veces están por sentado, que la política se financia, o parte de la política se financia con fondos provenientes de actividades... Dinero sucio. Dinero sucio. Bueno, a ver, si lo que queremos dar es una señal, precisamente, un estándar nuevo, ¿no?, acerca de cómo tiene que comportarse la clase política, como se la denomina, me parece que tenemos que empezar por dar un estatus jurídico muy claro, muy claro, que, bueno, aleje cualquier tipo de suspicacia, y si es simplemente una sospecha, bueno, alejarla, ¿no?, que no exista ningún tipo de idea al respecto. Si uno tiene que manejar dinero en blanco, vos vas a un lugar, te exigen factura, tenés que... Claro. ¿Y hay consenso en la legislatura para esto de las fuerzas políticas? Bueno, yo generalmente... No, 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 pero esto es muy importante la pregunta. Yo los proyectos que he presentado de ley, generalmente la tarea previa que hago es la de, bueno, consultar con grupos de interés, con sectores que estén cercanos a la problemática, sobre todo escuchar a la gente. El consenso vendrá después. De todas maneras, de todas maneras, me ha sorprendido gratamente que luego de la presentación del proyecto la semana pasada, algunos integrantes de otros bloques, por ahora de manera individual, me anticiparon y me dijeron esto. Dice, Sergio, en este estamos con vos. Esperemos que eso se irradie luego a cada uno de los bloques. Por último, muy cortito, te pregunto, se viene el debate también por el voto electrónico, la posibilidad de que esto sea la forma de elegir en el país a, bueno, a las futuras autoridades. No hubo mucho consenso, hubo algunas críticas de que en países desarrollados no funcionó. ¿Ustedes ven como que es una herramienta de avance en todo lo que tiene que ver con una reforma política, en este caso de comisial? Sí, bajo dos parámetros. Uno, la certeza y otro, la agilidad. Esta provincia, convengamos que ha sido un ejemplo a no seguir en muchos casos, en cuanto a que se han caído sistemas, se han terminado de hacer recuentos semanas o meses después de las elecciones. Así que yo creo que la celeridad, si bien por sí misma no garantiza la transparencia, es en sí misma, digamos, un valor, ¿no? En este tipo de situaciones de peso político. Y por otro lado, también, la tecnología. En la medida que tenga el diseño adecuado, que tenga, bueno, el nivel de tecnología también requerido, y el control por parte de partidos políticos, frente, interesados en general, me parece que no puede haber argumento en contra de eso. Hoy se conocía que diputados nacionales iban a ser veedores en Estados Unidos, o, bueno, invitados por distintas fundaciones para presenciar lo que son los comicios de Estados Unidos como, bueno, un gran ejercicio. ¿También en la provincia de Santa Fe va a haber colegas tuyos allá? Ya están. Ya están. A mí me invitaron, pero no fui. Ah, bien. Acá estoy. Pero, bueno, sí, sí, hay varios allá, inclusive también nacionales. Bueno, esperemos que luego de su visita... ¿Se puede traer una experiencia? Ahí está. Claro, es más, es lo que voy a pedir y me parece que es el resultado esperado de esa visita que hacen los colegas allá en el País del Norte, ¿no? Que cuando vengan, bueno, transmitan las experiencias y si hay algo positivo al respecto. Yo estoy acá. Tengo que dar clases, tengo que legislar. ¿Hay sesiones el jueves? El jueves no va a haber sesión. ¿Ah, no? Y no porque hay pocos. Ah, hay pocos. Bueno, ya está decidido eso. Por lo menos hasta ahora. Si realmente nos informan en el último momento. Se trataba del uso del cannabis medicinal. ¿Estás a favor, en contra? Es un tema para estudiar y yo creo que desde la medicina. Se trataba, se trataba. Sí, sí, sí. Desde la medicina. Yo creo que hay que estudiar lo de la medicina en cuanto a que si hay informes técnicos, ¿no? Informes técnicos, insisto, médicos, que, bueno, avalan este tipo de prácticas desde el Estado. Más allá, y cuando hablamos de informes técnicos estamos hablando, por supuesto, más allá de determinadas experiencias que pueden ser individuales. Pero, bueno, ustedes saben, como cualquier medicamento hay que hacer estudios y llevar adelante. A favor o en contra. No, no, pero no lo puedo decir si no tengo el informe médico en la mano. Que es político, sos político. No, no, soy responsable. Me saliste, me saliste para la gente. Soy responsable, no, soy responsable. Pero si científicamente está comprobado y la comunidad científica lo apoya, digo... Porque las madres, realmente, el vivir de las madres es de amares, padres. La experiencia es esa. Es desesperante, ¿no? Si la solución está ahí. Lo que transmiten los padres es eso. Claro, ¿no? Sí, por eso amerita un estudio. Un análisis, un estudio. Porque si no, directamente diríamos, no. Porque si está catalogado, por lo menos, determinada forma que asume el cannabis como droga, bueno, si en determinados casos, bajo determinado proceso y determinadas dosis no lo es, bueno, si un informe técnico así lo avala, bienvenido a usted. Acompaña. En ese caso, sí. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas.